¡Suscríbete al canal! Y hoy vamos a ir a un emblemático sitio de la ciudad de Tijuana Y ese es el Parque de la Amistad Y se encuentra abierto a todo público los días de lunes a domingo O sea prácticamente todos los días de 6 de la mañana a 6 de la tarde Y se encuentra ubicado en el Boulevard Alberto Limón Padilla Número 600 en Mesa de Otay En la delegación Otay Centenario Aquí también encontrarás una pista para corredores Con un circuito de 2.5 kilómetros de longitud de tierra compactada Así también cuenta con un área de 400 metros cuadrados al aire libre Destinadas para actividades físicas en donde se puede hacer zumba, cardio y aeróbicos Y además estas clases están abiertas al público en general Y muchas veces incluso son gratis Este parque fue fundado el 26 de julio de 1978 Y está muy cerca de la línea internacional o garita de Otay Cuenta con 12 kioscos para hacer fiestas Cuatro palapas equipadas con asador Y además puedes pasar un muy buen tiempo con tu familia Con tus amigos El parque de la amistad cuenta con un área de 4 kilómetros Donde se pueden ver diversas aves migratorias Como son pelícanos, grullas Pero sobre todo patos Eso sí, muchos patos Además de muchos tipos de patos Estos también se encuentran acompañados de una gran variedad de peces Entre los que destacan la lobina, las carpas y los bacres El parque de la amistad cuenta entre sus atractivos con un lago artificial En donde puedes disfrutar de largos o cortos paseos en bote Además también cuenta con un teatro al aire libre Y con vastas áreas verdes para poder hacer ejercicio Hacer un picnic o lo que se te ocurra Por supuesto que también podrás adquirir botanas, dulces, sodas Y mucho tipo de comida Así que no tendrás que llevar la tuya si tú no quieres Bien puedes botanear ahí Y además con cosas muy ricas Pero si no, también puedes llevar tu propia comida Que como ya habíamos hablado Pues existen incluso lugares específicos Para que puedas hacer incluso hasta carne asada Su teatro al aire libre Se encuentra remodelado Y la verdad está muy bien acondicionado Y ahí se pueden hacer representaciones de todo tipo Los fines de semana y los días festivos Se presentan shows de payasos y artistas locales Que amenizan la tarde para los tijuanenses Que visitan este parque También hay espectáculos de teatro guiñol Con obras de títeres para chicos y grandes Además de otras actividades para toda la familia Y como ya les dije No solamente la entrada a todas estas actividades y espectáculos Sino que también la entrada al mismo parque Es gratuita No solamente la entrada a todos los tijuanenses La verdad es que este lugar me encanta Es una sensación muy agradable estar aquí Porque es como estar, no sé, en un bosque Y claro, es una comparación un tanto quizá exagerada Pero la verdad es que te sientes muy a gusto Aquí estar entre tanto árbol Pero sobre todo entre tanto pátano Y claro, es que te sientes muy a gusto El parque de la amistad Es considerado como uno de los principales pulmones De la ciudad de Tijuana La verdad es que en este lugar puedes pasar momentos increíbles Inolvidables Es un lugar muy, 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 muy padre Así que no puedes dejar de visitarlo Si estás aquí en Tijuana Y quieres disfrutar de aire limpio Rodeado de arbolitos y de muchos patitos Nos acosa un pato Bueno, en realidad dos Dos patos acosadores, mira Y bueno, llega el momento triste Cuando estás en un lugar como este Que es el que tienes que despedirte Y te tienes que ir a tu casa Pero bueno, acabamos este video Toquen esa campanita Que se suscriban Y que den muchos likes Para que podamos seguir con esta maravillosa situación De poder seguir haciendo contenido Para YouTube y otras plataformas Y pues espero que les haya gustado Y que se den una vuelta por el parque de la amistad Cuando estén por acá por Tijuana Y bueno, pues cuídenseme mucho Y nos estamos viendo Chao Chao